Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mis amores, para la clase de hoy de Ciencias Naturales vamos a ver cómo se mide la masa y el volumen en líquido y sólido. Lo que hicimos en la clase de hoy fue algo corto y sencillo, fue donde yo les quise mostrar primero qué elementos o qué instrumentos se van a utilizar para medir la masa y para medir un volumen, ¿cierto? Ya eso es lo que quiero primero enseñarles para que no se equivoquen enseñándoles los instrumentos más los procedimientos. Entonces primero van a enseñarles los instrumentos. Entonces como vimos en la clase, decimos que, entonces ¿qué teníamos que hacer? En el cuaderno de naturales vamos a escribir primero la fecha de hoy, que es martes 30 de junio del 2020. Después de haber escrito la fecha, vamos a escribir el tema, que es cómo se mide la masa y el volumen en líquidos y sólidos. Ya de haber escrito la fecha y el tema, vamos a escribir como subtítulo, cómo se mide la masa. Cuando escribamos el subtítulo, cómo se mide la masa, lo que está aquí en rojo, vamos a hacer los siguientes dibujitos. Estas dos masas, perdón, estos dos instrumentos que se llaman balanzas. Esas balanzas, esta primera que vemos acá, se llama balanza de triple brazo. Y la segunda balanza que vemos acá se llama balanza analítica. Entonces esos dos dibujos los van a escribir, a dibujar. Y les voy a explicar qué significan estas dos balanzas. Entonces a continuación dice, la masa se mide en un instrumento llamado balanza. Hay varios tipos de balanza. La balanza de triple brazo, como puede mostrarle la primera imagen. Y la analítica, que es la segunda imagen. Dice que la diferencia entre ellas se basa en el nivel de precisión de la medida y en los valores que se obtienen. Si necesitas hacer medidas precisas, debes usar la balanza analítica. Las unidades de medida de masa son miligramos, gramos, kilogramos, toneladas. Y una tonelada corresponde a mil kilogramos y un kilogramo corresponde a mil gramos. Y así sucesivamente. Ya después de haber escrito y dibujado estas dos balanzas que vemos acá, vamos a hacer otro subtítulo que se llama, ¿Cómo se mide la balanza? Cuando escribamos el segundo subtítulo, que es, ¿Cómo se mide la balanza? Vamos a dibujar estos tres elementos que vemos acá. El primer elemento que le estoy señalando se llama pipeta. El segundo se llama baker. Y el tercero se llama mlayer. ¿Listo? Entonces les voy a escribir. Para que sepan cómo se llama cada uno de ellos. Vamos a hacer un cuadrito aquí. Y así nos quedan los tres nombres de nuestros tres elementos como lo tienen que hacer. Dibujan los tres elementos y le van a escribir debajo del nombre de cada uno. Mis amores, estos son los instrumentos de laboratorio que se utilizan para poder medir un volumen. Bueno, entonces, ¿Qué significa? Dice que para pedir un volumen se utiliza la unidad de medida que expresa los volúmenes de líquidos, es decir, por litros, o cuando el volumen es pequeño se utiliza mililitros. ¿Cierto? Entonces, ¿Qué pasa, mis amores? Cada uno de estos instrumentos tienen medidas precisas. Nosotros ya lo vimos en el librito que realizamos en el segundo periodo sobre los elementos del laboratorio. Cada uno de ellos tienen medidas precisas, ¿Cierto? Entonces, gracias a esas medidas y a ese material que tienen estos instrumentos podemos fácilmente encontrar el volumen de cualquier objeto. ¿Listo? Ya después de haber hecho eso en nuestro cuadernito, vamos a abrir la página 85 de nuestro libro de ciencias naturales y vamos a desarrollar el punto A, el punto B del libro y para la casita van a desarrollar el punto C y el punto D. Entonces, el primer punto de nuestro desarrollo de competencia de la página 85 dice A, ¿Con qué instrumento? Mis amores, este punto lo vamos a desarrollar en el cuaderno, en el libro no, en el cuaderno. Entonces dice A, ¿Con qué instrumento puedes calcular la masa de un balón, de una servilleta o de una fileta? Entonces, como ya pudimos ver antes y dibujarlos en nuestro cuaderno, ya vimos cómo se puede medir una masa y qué instrumentos podemos medir un volumen. Entonces, en el punto número A dice ¿Con qué instrumentos puedes calcular la masa de un balón, de una servilleta y de un alfiler? Entonces, ¿Con qué podemos? Entonces, la respuesta de nuestro punto A dice ¿Se puede la balanza analítica y una balanza de triple vaso? Entonces, el balón, la servilleta o el alfiler lo podemos medir gracias a nuestras dos balanzas que vimos al principio de la clase que son estas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el segundo punto de nuestra página 85, que es la B, nos dice ¿Cómo medirás el volumen de tu borrador? Entonces, ¿Cómo podemos medir el volumen de un borrador? Entonces, como no podemos sacar el borrador, no lo podemos convertir de una vez al líquido Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Se van a utilizar varios pasos ¿Qué va a hacer primero? Entonces, acá a continuación les muestro la respuesta Dice, primer paso para poder hacer Primer paso se pesa con una balanza analítica O sea, con nuestra primera balanza que tenemos acá Esta es la balanza analítica Vamos a colocar dentro de esta balanza Vamos a colocar el borrador Ya cuando tengamos el peso del borrador Vamos a hacer segundo paso ¿Qué vamos a hacer? Se coloca agua en un recipiente ¿En cuál recipiente? Entonces, vamos a utilizar este recipiente que está acá, que el baker Y vamos a llenarlo hasta la mitad y hasta una cantidad ¿Listo? De tercer paso, vamos a introducir el borrador dentro de nuestro recipiente Y esperamos que cuando introducimos el elemento, el objeto, el agua que sube ¿Cierto? Entonces se van a medir las dos Primero se mide cuánto me dio el agua Que metimos sin nada Y se va a medir el segundo El segundo valor Ya cuando esté el borrador dentro de nuestro recipiente Porque cada uno va a tener un diferente resultado ¿Listo? Ya después de medir cuánto mide el primer recipiente Solo con el agua Y el segundo recipiente Ya con el borrador adentro El último paso que se va a hacer Se va a restar Por ejemplo Si el primer Cuando metimos el agua hasta la mitad del vaso Dio 50 gramos Entonces vamos a escribir 50 gramos Y ahí después de introducir el borrador Eso ya no va a pesar 50 gramos Sino que el agua va a aumentar un poco más Por ahí que salga 52 gramos Cuando esos dos resultados se van a restar Y gracias a esa resta de estos dos números Podemos encontrar las cantidades de nuestro punto 2 Y podemos saber cuál es el volumen de nuestro borrador Entonces mis amores Como yo sé que les va a quedar difícil eso Entonces para la próxima clase Vamos a traer Dos vasos desechables Un marcador permanente Y vamos a utilizar dos jugueticos pequeños Que se puedan meter en el vaso desechable Para poder hacer esos pasos Para que ustedes aprendan más ¿Listo? Para que miden cómo se puede hacer ese trabajo Listo mis amores Entonces Esta era la clase de hoy Algo sencillo Cortico Como les acabé de decir Quería solamente enseñarles Los instrumentos que se utiliza Para sacar la medida de masa Y la medida del volumen Ya en la próxima clase Vamos a hacer un pequeño experimento Utilizando esos dos instrumentos Para poder aprender más De cómo se saca un volumen De un objeto Listo Listo Los quiero mucho Ah mis amores La actividad de la clase de hoy Es desarrollo.seide De la página 85 Listo Los quiero mucho De la clase de hoy